Muy buenos días, bueno, estamos haciéndole seguimiento al proyecto que mencionábamos anteriormente, ustedes lo recordarán, el tema de la reactivación de la piscina infantil, llamémosle así, aquí en el Polideportivo de Huayubo. Pues momentáneamente habíamos parado, bueno, no nos habíamos detenido realmente, porque en la publicación que hice anteriormente, donde ya se hablaba sobre temas de equipo y la adquisición de materiales que servirían para esto, pues, bueno, se planteaba pues de que era necesario que más personas se involucraran en esto, y así fueron saliendo algunas personas que se pusieron a la orden, muchas gracias, de verdad, y también salieron personas que hicieron algunos comentarios, dieron sus opiniones muy acertadas, por cierto, también se les agradece, porque a veces la falta de conocimiento también puede hacer, o la falta de información, puede ser que demos datos que no son verídicos, reales, pues, o a veces quizás el no tener conciencia de cómo está realmente la situación, también nos puede llevar a cometer errores, entonces, yo les agradezco a todas las personas que se han interesado en este proyecto, que les ha llamado la atención, y que están, pues, al pie del cañón, como decimos nosotros, para apoyar, gracias, verdad, gracias, porque ese tipo de crítica, ese tipo de comentario, ayuda, verdad, y entre más personas opinan, entre más personas brindan su aporte, tal vez, en opinión, esto, pues, puede agarrar más fuerza, así de que gracias, quiero decirles que he realizado algunas indagaciones, he preguntado, realmente, cómo está la situación de este lugar, y me comentan, pues, que si hay intención de trabajarle, y hacer algo, pues, para recuperarlo, y ponerlo a funcionar, con lo que decíamos, pues, hacer, montar la piscinita, para que la gente, que los niños aprendan a nadar, pues, tenemos ahí luz verde, señores, así de que estamos nada más a la espera, pues, de la carpeta técnica, nos van a compartir algo ahí sobre las especificaciones, ya, ya lo que está en el diseño, que hizo el ingeniero, o el arquitecto, de este, de este proyecto, para adecuarnos a eso, pues, y partiendo de ahí, pues, yo les voy a informar, luego, qué tipo de filtro se necesita, qué tipo de bomba se necesita, y vamos a ver si arrancamos ya con esta situación, así de que no nos hemos dormido, señores, estamos todavía activos, no perdamos la fe con este proyecto, verdad, aclaro, pues, esto no es un proyecto político, no es un proyecto partidario, verdad, porque no es ese, no es ese el objetivo, no es ese el afán, sino que es algo que sabemos que va a servir para el pueblo, pues, de hecho, pues, esto es del pueblo y que tiene que servirle al pueblo, así de que no vamos a estar ahí haciendo comentarios, quejándonos, ni llorando, pues, de la situación y todo eso, porque ya sabemos, pues, o sea, no se ignoran muchas cosas que han pasado en estos años anteriores, pero la idea, pues, es activarlo, activarlo, y si usted, pues, ya está en la disposición de sumarse al proyecto, muchas gracias, verdad, muchas gracias, y hay algunas reuniones ahí que se han propuesto para entrarle, con mucho gusto, vamos a ir a esas reuniones, y les vamos a estar informando, les vamos a estar comentando cómo va este proyectito, yo quisiera de verdad poder compartir con ustedes un video donde ya esta piscina tenga agua filtrada, agua saludable, y ya con niños aprendiendo a nadar en este lugar, así de que, si usted está pendiente de este tema, pues, le agradezco, verdad, le agradezco, y vamos a seguir comentando sobre la piscina infantil del polideportivo, una escuelita de natación es lo que queremos, así de que, que Dios los bendiga, hasta la próxima.